Bueno, acá sí, entonces les presento mi nuevo deck, que es el caído del Kaiju, lo llamé, ¿no? El caído del Albas con los Kaiju y con la carta de Guardia Oscura. Acá ya tenemos el primer Kaiju, el primer caído. Que no me quedó otra que invocar, aunque sea para salvar acá mi... Tener algo de defensa, ¿ves? Justo no tenía nada para invocar. Pero perdí el poder de poder fusionar, ¿no? Acá ya arrancamos complicado. Acá me reservó el Nibiru, ¿vos? Si no estaba complicadísimo. O sea, si no voy por Nibiru, yo en el próximo turno partía. Vieron que estaba Jinsu ahí en mi campo. Carta vieja, ¿eh? Pero bastante útil. Pero ya está el Tour a Jinsu, ya no lo tengo. En el deck. Por eso este es de mis primeros duelos con este deck nuevo. Ahí me lo destruye. Buena defensa ahí tiene, loco. Defendió bastante bien. Traje dos deck nuevos en estos 10 duelos. Este es uno que estoy mostrando, el caído con los Kaiju y la guarida. Y el otro es de Mado Oscuro y Waster Bladed, y Waster Blader también con caído de alas. Que se me está quedando bastante bueno, ¿no? Pan, pan, pan. Voy a invocar algo. Otro más de estos. Eh, si lo deshacemos. No, la verdad es que el Mero G es terrible, no te deja invocar nada. Creo que me tendré que poner más cartas de cosas, me estoy dando cuenta. De caído de alas. De fusión caído de alas, porque si no, no tengo tantas para hacer ese efecto. Si me las cierra, te vas. Ven que todavía lo tengo en construcción el deck, eh. Me voy ahora me voy dando cuenta también de detalles. Creo que tengo cuatro fusiones, cinco, no, cuatro tengo nada más. De caído de alas. Así que bueno, gente. Estos fueron los 10 duelitos del día. En tiempo récord lo hemos tenido, me parece. Bastante rápido fue el triquetito hoy. Así que bueno, gracias por pasarse y nos vemos la próxima. ¡Hasta la próxima!